¡Gordi! ¿Cómo me has llamado? ¿Qué es? Perdón. ¿Se te ofrece algo? Pues sí. Estaba mirando pisos para irme el alquiler y bueno, había pensado que si tú sabías uno que estuviese cerca de tu casa. ¿Cerca de mi casa? Imposible. Es carísimo. Ahí ha pensado en casa de los González. Ahí está Alesio. Bueno, ¿y qué? Pero yo no quiero el piso entero. Con una habitación me vale. ¿En serio? ¿Quieres ir a dormir a mi casa? Venga, Cris, que lo pasábamos muy bien juntos. Porque estábamos solos. Antares no estaba en la ecuación. ¿Quieres saber qué pasó con Antares? ¡Nada! En el imposible caso de que te crea, igual no hay sitio en mi casa. El cuarto donde estabas ya regresó su antiguo de viña. Vale. Pues seguiré mirando. Y ojalá que no acabe en un lugar horrible. Ojalá. Suerte. Pues sí, ojalá que no acabe en un lugar horrible lleno de ratas. Ojalá tener con coma la conciencia. ¿Y darle con coma? Pues lo googleas. Muy caro. Muy lejos. Ay, muy feo. Pues es que no encuentro nada. ¿Nada? Nada. ¿Encontraste algún lugar interesante? No, todo está carísimo. Es que no sé qué pasa en Lima. ¿Que las paredes son de oro o qué? Sí, vivir en Lima es muy caro y morirse peor todavía. Pues tendré que buscar un compañero de piso porque hay que compartir gastos. Bueno, esa no es mala idea. Buscaste en el vivirí ese. ¿Vivirí? El vivirí ese que alquilan por días. Ah, no, sí. Estoy mirando ahí. Pero es que como no me conozco Lima ni la ciudad, pues es complicado. ¿Ancón está cerca? Ancón, sí. Cerca de Pasamayo, será. A ver, busca Monoambiente Vintage Detenido en el Tiempo. Monoambiente Vintage. Vaya nombre, ¿eh? Sí, es que es de un conocido mío. Así lo promociona. A ver, fíjate si te gusta. Monoambiente Vintage. Vaya, pues sí que está atrapado en el tiempo, ¿eh? Un poquito tétrico, ¿no? Pero es que el precio está muy bien, ¿eh? Creo que sí. Creo que este. Sí. Monoambiente Vintage. Gracias. Monoambiente Vintage. Yurizan, ¿por qué tanta violencia? Pollo, ya estando muerto. No me diga nada, señor Giro. Me da cólera que la señorita Laya regrese de Cusco como si nada. Ah, Laya-san no va volviendo a casa. Cristóbal-san no va queriendo regresar con ella. No estará metida acá, pero el señor Diego la ha puesto al frente del restaurante. Y conociendo al joven Cristóbal, segurito regresa con ella. Consejo para Yurizan. Enfocando en Pollo y no en problema de patrones. Ya sé, ya sé, señor Giro. No voy a decir nada. Mi trabajo está aquí en la cocina. Pero igual me da cólera, pues. Enfocando en Pollo. Pollo. Después de que se dio la gran vida allá en Cusco, seguro se pachamanqueó todos los bricheros del Valle Sagrado. Y ahora viene con su carita de yo no fui. Yo no le creo nada. Y lo importante es que conociendo al joven Cristóbal, segurito regresa con ella porque es un sonso. Yurizan, Pollo, Pollo. Vamos. Pero es que la verdad, pues, lo agarran de sonso. No hay otra manera de decirlo. Es cierto, no hay otra manera. Joven Cris. Cristóbal-san. Yo estaba insultando al Pollo, que está más duro que... Yurizan, no te preocupes. Entiendo de que te estabas preocupando por mí. Aunque sea un sonso. ¿Ya regresó con la señorita Laía? No. Ni hablamos. Entonces aún no es un sonso. Bueno, pero cuéntame, ¿qué opinas? Tú eres como mi Pepe Irío. Algo es algo. Sinceramente, joven, yo creo que no debería regresar con ella. Ella se fue, lo dejó. ¿Quién sabe qué habrá hecho a ella? Bueno, ella dice que no ha hecho nada. ¿Tú qué opinas, Giro? Giro opinando que en Sarada, estando casi lista, Pollo picado, así que pronto se nos ha servido. Muchas gracias por la colaboración, Giro. ¡Ay! 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 ¡Por fin, mi propio piso! ¿Y la luz? Un ambiente vintage atrapado en el tiempo. Totalmente la descripción. Bueno, no es la casa más bonita, pero es el precio por ser independiente. La cama parece cómoda. ¡A descansar! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Perdón, Giro, ¿te asusté? No, no, no. Giro nunca asustando. Giro durmiendo con ojo abierto, atento como ninja. ¡Tss! Disculpa que me meta así de pronto. Es que eres la persona más imparcial que conozco y necesito que me ayudes a decidir qué hacer. Mañana, ¿eh? Laia es una persona que me importa. La quiero. Pero no sé qué hacer. No sé si debería de regresar con ella o olvidarme de ella para siempre. Giro ya no pudiendo regresar a Okinawa, ¿ne? Ese de su grande antepasado. Ah, no sabía. Cultura japonesa siendo muy importante. Familia, matrimonio, ¿ne? Entonces, Otosan, padre de Giro, escogiendo novia para Giro. ¿Cómo fue? Giro no queriendo. ¡Ah, no gusta, no gusta! Por eso Giro huyendo a Perú. ¡Ah, Otosan! Muy moresto, moresto. Teniendo que pagar bastante Okanepe, bastante plata para padre de novia. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo, casando? Si Giro no enamorando, ¿de hecho? Oscar y Masca, ¿entendiendo? Entiendo. Entiendo tu historia, Giro, pero... ¿qué tiene que ver con mi problema? No, nada, nada. Ese de Giro, solo contando. Buenas noches. Oh, ya son. Ya puedes, Giro. No sé qué ser. Y todo el mundo dice que si es que regreso con Laia sería un tara... Aguanta. Giro, ¿me estás diciendo con tu historia que... debería de seguir lo que siente mi corazón sin importar lo que me digan los demás? ¿Giro? ¿Giro? Muchas gracias. ¡Qué buen consejo! Vos. Ahora, Giro perdiendo sueño, teniendo que mejor asegurar puerto. ¡Cristovaca! ¡Casando, casando, no gusta, no gusta! ¡Casando, casando, no gusta, no gusta! ¡Otosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí hay otro! ¿Y por qué te has tan roto? Ayer no había nada. ¿Está más cerca del río? Voy a ventilar. ¡Qué barrio más movido! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Estación, déjame! ¡Píjame, déjame, déjame! ¡Píjame, déjame! ¡Píjame, déjame, déjame! ¡Píjame, déjame, déjame! ¡Píjame, déjame, déjame! ¿Quién es? ¿Prisina ella sabe que estoy aquí? ¿Quién es? ¡Y yo te piqué estoy, por favor! ¿Qué pasó algo con Laia? No, al contrario, todo bien Consiguió un monoambiente Ah, qué bueno Entonces le sirvió el dato que le di ¿Dato? ¿Qué dato? El monoambiente vintage, ese que tú conoces Que yo conozco Sí, el duende Fajaro solo quería sacarnos de ahí para poner su vivirí Airbnb Pues ya, eso ¿Metiste a Laia en ese hueco infame? Un momento, un momento La casa del duende está viejita, pero tampoco es un hueco infame Coqui, es una pocilga asquerosa, claro Pero como tú vives bajo de un puente Oye, no amacendas tampoco A ella le pareció bien por el precio y ya No quiero ni saber cuánto cuesta Si voy a ir ahorita a sacarla de ahí No, 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 tampoco es para tanto No está tan mal Coqui, si a mí me asaltaron a ella que es rubia y extranjera ¿Qué le van a hacer? Bueno, los vecinos suelen ser buena gente por ahí Buena gente, por favor Bueno, voy a ir ahorita a sacarla de ahí Le dices a mi papá que me dejo diarrea No sé, apúrate Parece que todavía le importa a su ex ¡Laya! ¡Laya! ¡Ábrame! ¿Estás ahí? ¡Laya! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Laya! ¡Ábreme por favor! ¡Laya! Se terminó El amor se acabó Se terminó La pasión se esfumó En un sillón Me dejaste una carta ¡Laya! 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 ¡Laya!